Bueno, estamos con Lian, bueno, partido complicado, se le terminó yendo a lo último. Sí, sí, creo que lo supimos manejar los primeros 10, pero después con las amarillas y nada, entonces el partido no lo supimos sacar, no lo supimos laburar en la semana y ver los errores. Y en un momento estuvieron ahí, lo pudieron empatar y tuvieron varias posibilidades de poder pasar al frente. Sí, sí, esto es todo, se define por detalle. El que está más fino es el que gana, siempre es así y hoy Pucará estuvo más fino que nosotros. Encima podemos decir que vienen de ganar justamente 3 de visitante, lamentablemente esta no se lo dio. Bueno, ahora pensando más adelante, ¿cómo se prepara? Nada, día a día, día a día. Ahora vamos a empezar el lunes, el martes, en lo que viene. Vamos a ver cómo está la tabla ahora, cómo quedamos y seguimos la broma. Bueno, muchísimas gracias Lian. Vamos, eh.